Bueno, yo soy Luzalena Aranda, soy activista, soy cabaretera, soy antropóloga y soy la directora general de las Reinas Chulas, Cabaret y Derechos Humanos ASE. Esta organización surge en el 2005, después de que las Reinas Chulas estuvieron dando funciones y trabajando en comunidades indígenas y campesinas en un proyecto con el IMSS Oportunidades. Y ahí pudieron constatar de viva voz, de primera mano, lo poderoso que es la herramienta del cabaret. Después de ese proyecto decidimos fundar las Reinas Chulas, Cabaret y Derechos Humanos ASE para seguir trabajando desde el cabaret, desde el arte, pero de una manera mucho más organizada y más comprometida, buscando un cambio social. Y nos volvimos activistas porque no había otra manera, porque ante la situación de este país, pues teníamos que hacer algo para cambiarla y entonces nos volvimos activistas. Pero también éramos actrices y también éramos artistas y esa era nuestra principal herramienta y nuestra principal fortaleza. Y entonces juntamos ambas cosas y entonces nos volvimos activistas. Y ahí es donde se mezclan el cabaret, la risa, el humor, el arte y el activismo. Porque nosotras hacemos arte para cambiar el mundo. Nuestro secreto es la perspectiva de cabaret. Con la perspectiva de cabaret planteamos realidades distintas desde un distinto lugar, ya sea en las campañas que tenemos, en los talleres, en los espectáculos arriba del escenario, con las columnas que publicamos, en los eventos masivos. Siempre planteamos posibilidades distintas. Una perspectiva distinta, una perspectiva que busca mucho más justicia, que busca mucho más felicidad, que busca mucho más igualdad. Y eso es lo que intentamos hacer, concientizar y plantear escenarios diferentes. Desde los distintos proyectos de la Asociación Civil, desde los distintos espectáculos de las reinas chulas, transformamos conciencias. Le llegamos a la gente de una manera distinta, la tocamos de una manera distinta, de una manera mucho más empática. Se ríe, se ríe de ella misma, se ríe de lo que está pasando y la risa te permite colocarte en otro lugar y mirar las cosas de distinta manera. Eso es lo que hacemos en la asociación, eso es lo que hacemos en el escenario, dar un punto de vista distinto, desde un lugar distinto que te permite pensar realidades distintas. Pues lo que queremos al final de todo es hacer del mundo un cabaret y para eso los invitamos a que se sumen a este proyecto. Síganos en las redes sociales, métanse a la página web, ahí están todos nuestros proyectos, nuestra radionovela ya con cinco temporadas, vengan al festival de cabaret que se hace cada año, lean nuestra columna El Viejerío y métanse a la página porque vienen muchas sorpresas más a lo largo de los próximos meses y hagamos todos y todas del mundo un cabaret. Bienvenidos, bienvenidas a la página web de Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos por favor naveguen en ella, métanse a nuestros proyectos, compartanlos, es muy importante que lo que está aquí no se quede aquí, sino que salga, posteen, pongan los comentarios, suscríbanse, díganos lo que les gusta, lo que no les gusta, nosotros aquí estamos listas para escuchar y eso, compartan, compartan y compartan la información.